Estamos ante un proceso penal que se rige por el sistema penal acusatorio. Dentro del sistema penal acusatorio no puede haber acusación sin imputación. No puede haber medidas cautelares como la detención preventiva sin imputación. La imputación dentro del proceso penal acusatorio es la piedra angular que abre la defensa del investigado dentro del respectivo proceso. En el caso conocido como Pinchazos, al señor Ricardo Martinelli no se le ha permitido el derecho a la defensa. A pesar de que tiene abogados nombrados como abogados defensores, no ha podido ejercer el derecho de defensa por el simple hecho de que no se le han imputado cargos. En otras palabras, no se le ha informado de qué se le acusa. En estas circunstancias, tanto la acusación presentada por el magistrado fiscal Harvey Díaz como la detención preventiva ordenada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia son violatorias de una garantía fundamental como es el derecho a la defensa que tiene toda persona investigada dentro de un proceso penal acusatorio. Como consecuencia de este actuar, también se ha solicitado la extradición del señor Ricardo Martinelli y es evidente que de acuerdo al Código Procesal Penal, la extradición de una persona solo se puede dar cuando es un imputado o cuando es un condenado. El señor Martinelli no tiene la condición ni de imputado ni mucho menos de condenado. Por esa razón, la extradición que se ha tramitado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores es absoluta.